Soy Índigo y soy un niño perdido. Mi padre ha muerto, mis hermanos han muerto y por supuesto, Becker también ha muerto. Me llevaré esta grabación y la publicaré para que todo el mundo sepa lo que ha pasado aquí. Anteriormente, en The Becker's Guide... ¡Aquí se te va! ¡Mírame, estás bien! Tranquilo, tranquilo, ¿vale? Pues estoy mal entero desde que me pasó lo del grito. No, desde que me pasó lo del grito no. No, estás mal desde antes, porque te he visto me dando mal. ¿Qué más has oído? ¿Qué más has dicho? No sé. Tengo esclerosis múltiple, ¿vale? De la muy, muy mala. Pensaba que iba a tardar más, pero el grito me ha empeorado mucho. No se lo digas a nadie, paso. Paso de que se preocupes por mí. A lo mejor algún día necesitas que alguien te ayude. Así que si no lo quieres contar, tú mismo. ¿Dónde estabas ahora? En algún sitio del segundo plano. ¿Y por qué la cámara estaba aquí? Pues porque cuando un habitante del primer plano mueve algo, se mueven todos los planos. ¡Joder! ¡Eh! ¡Eh! Aún no os podéis marchar. Quedan cosas por hacer, JC. ¡Hemos cumplido con nuestra parte! ¡Que hay la de tu jefe! Tranquila, ¿vale? ¡Yo soy el que tiene ahora el Conex! ¡Ya he cumplido con mi parte! ¡Que acaba de morir mi hermana! ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está? ¡Yo he cumplido con mi parte! ¡Bekker! Oigo algo, ¿no viene alguien? ¡No! ¡Miriam! Suelte a Cian, Dr. Bekker. ¡Ya me han dicho que veníais! ¿Cómo sabía que veníamos? Esta pistola no tiene cargador. ¿Cómo saben que la pistola no tenía cargador? Cuando usted suelte a Miriam, Jack Camillion. ¡No! ¡No! The Baker's Guide, Eden Capítulo 8 Revelaciones Ve, Miriam Imagino que este es el momento de las preguntas No Este es el momento de las respuestas ¿Quién es Cián? Cián es un niño perdido Y como su propio nombre indica Es una niña que se perdió hace mucho tiempo Como todos sus hermanos Fueron niños que se perdieron Niños cuyos padres no los cuidaban Y yo los crié Yo me hice cargo de cada uno de ellos ¿Y esos son los que están por aquí? Y hay muchos más ¿Por qué nos atacan? Ellos no les han atacado Ellos les han mantenido dentro de la casa Me temo que era necesario ¿Con armas? A usted tampoco se le conoce por colaborar gratuitamente y de forma desinteresada y altruista, doctor Baker Era necesario ¿Y para qué me necesita a mí? Para huir ¿Para huir de qué? ¿De su plano? Efectivamente, doctor Baker Mi plano está lleno de alteraciones Cada vez que ustedes mueven algo Cada vez que construyen algo O destruyen algo Todo eso Eso, doctor Baker Nos afecta a nosotros Imagine cómo son los habitantes de un plano En el que todo se mueve Todo se destruye Y no hay explicación lógica alguna Muy bien Nosotros no elegimos tener ese poder Lo entiendo Y no es su culpa Yo no les culpo Pero en mi plano Todo el mundo cree en un dios Que destruye a la vez que construye Y ese dios, doctor Baker Ese dios prohíbe toda explicación que no provenga de esa religión Y todos aquellos como yo Que intentamos darle una explicación lógica y científica Somos proscritos Somos ¿Qué son? Somos masacrados como cerdos ¿Entiende ahora por qué estaba la puerta caliente? Imagine cómo es nuestro plano Que preferimos meternos dentro del segundo plano Preferimos enfrentarnos a fantasmas y muertos Antes que seguir aguantando a esos fanáticos Que intentan cazarnos uno por uno Como si fuéramos animales En mi plano Esos fanáticos se llaman Gaya Y a nosotros Los herejes Nos llaman Ikiba Huimos por el segundo plano Como en mi caso Que fueron dos años atravesando el segundo plano Con la esperanza de encontrar un agujero al primero Y huir de mi plano para siempre A los que hacemos eso Cogen a nuestras familias Y las queman junto a la puerta Para que desde el otro lado Las oigamos gritar Las oigamos rendirse Las oigamos morir ¿Y esos Gaya son los que tienen esa indumentaria rara? Sí Son ellos Los que atacan a todo aquello que no comprenden Entonces Nefankayon ¿También hubiera? Nefankayon no es un nombre Nefankayon Es una palabra Significa Devuélveme el nexo Por favor Llevo 135 años entre vosotros, doctor Becker Callado Como tantos otros de mi plano Que consiguieron huir Al igual que he estado con vosotros en esta casa Desde que llegasteis ¿Y por qué yo? Porque encontré las cintas, doctor Becker Las cintas del caso Miriam Vi como encontrabas una puerta Como tenías un nexo Vi tu vínculo con el grito El grito Era el último alma que faltaba en el corazón Sin él el cónex no funciona Y solo tú podías atraerlo ¿Cómo funciona el cónex? El cónex, doctor Becker Es un agujero natural Y un agujero artificial Al mismo tiempo Sí Eso lo suponía porque necesita de un grito Dentro Hay almas atrapadas Esos nazis Como ustedes los llaman Inventaron el aparato que usted lleva en la mano Con la ayuda de la doctora Heisenberg Los nazis construyeron el cónex Es como una gran ouija Es un aparato capaz de abrir todos los planos Incluyendo un plano que usted no conocía El plano cero Lo que nosotros conocemos como Eden ¿Y qué hay en ese plano cero? Nada Es un plano virgen No existe absolutamente nada dentro de ese plano Es un plano perfecto para huir Para empezar una nueva vida Una vida sin nadie que te persiga Una vida sin que nadie intente matarte Es mi objetivo llevar a mi familia Incluyendo a mi hija La que intentó salvar a su hermana Patricia No tuvo mucha suerte No la tuvo Pero se puso en peligro Expuso todo aquello por lo que yo he luchado Con tal de intentar salvar a su hermana Mi hija doctor Becker Es todo lo que queda de la persona a la que yo he amado Imagina por un momento que Sonia Tenant Hubiera tenido una hija con usted Se da cuenta de lo mucho que sería capaz de sacrificar por ella Se da cuenta de lo mucho que sería usted capaz de hacer Aunque no estuviera correcto Con tal de sacarla De un sitio peligroso Sí ¿Me comprendes entonces? Sí ¿Ibas a ayudarme, Daniel? Sí Miriam, ¿y tú por qué has tenido que venir? Que lo pensé mejor y pensaba que se lo debía ver Pero obviamente no pensaba que me iba a encontrar todo esto No, no lo pensaste ¿Es que tú no se nos podemos guiar con ella? No queda más remedio, ¿no? Espera un momento Sí, yo también lo oigo ¿El qué? ¿Qué pasa? ¡Silencio! ¿Qué ha sido eso? Se ha desvanecido ¿Cómo que significa que se ha desvanecido? Significa que se ha muerto ¿Se puede morir? Sí ¿Puedemos hacerlo nosotros? No Vale, pero ¿desde cuándo se puede morir un fantasma? Desde que lo eligen Ocurre por casualidad Se deja morir Yo no lo entiendo, Beto Es como un gas Se disipa y ya no vuelve Bueno, no va a volver, ¿no? Estamos a salvo Tranquilos 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 Vámonos Sí Yuri, pasa adelante y lumina Vale ¡Atrás, atrás! ¡Hay más! ¡Hay más! Controlaos Controlaos Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡No te muevas! ¡Tranquilo! ¡No te muevas! ¡Lo veo! ¡No te muevas! ¡Qué no! ¡Qué no! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Emilia, corre! ¡Tania! ¡Tania! ¡Qué sitio es este! ¡Qué sitio es este! ¡Aquí, aquí ya he estado! ¡Esto me suena! ¡Mierda! ¡Otro fantasma! ¡Yonis! ¡No! ¡Chato de él! ¡Atrás! 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 ¡No te acerques! ¡Atrás! ¡Cristian! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Jully? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Solo y un fantasma y sin el héroquite. No puedo permitir que a ti te pase nada mal, Jully. Lo has lavado, ¿verdad? Siempre lo grabo todo. ¡Vámonos! La que está atrás, Cian, es mi hija y Ana. Te la presento. D'Artul Calpeke. Aquí se hará. ¿Cómo? Deja el Conex junto a la pared. Cuando estés listo, deja el marcador en cero. Ese es el plano cero. Eso es Edén. Necesito protección, Jack. De los fantasmas me puedo ocupar yo. Pero están fuera de mi espectro de visión los Gaia. Yo me ocupo de ellos. Cuando mi familia se haya ido, me quedaré con vosotros y cerraré el agujero. Y así estaréis a salvo. Una cosa más. Me imagino que yo lo habrás pensado, pero... Una vez nos hayamos ido, destruye el Conex. Un último favor. Llévate a cien. Pero padre, ¿no prefiere que la cuidemos nosotros? Vosotros os defendéis bastante bien, pero ella es alguien muy especial. Quiero que te vayas con Becker. Cien. Buena suerte, padre. Cuidaos. Te quiero como a una hija. Becker, cuídala bien. Seguir siempre estén, hacemos adelante. Red えas chiste. Te quiero como a una hija y cualquier cosa que estás viendo. sicher que es raftos. Te quiero como a una hija, señor. Arre Fluosa o que está aquí lejos. Pero ahí está yo. eso es eso es una pasada es eso no lo sé ¿Cómo? ¿Qué es? No lo sé. ¡Corre! 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 ¡Corre!